Estamos muy contentos con las instalaciones, con la forma de trabajar los muchachos hoy a pesar de un viaje tan largo y tan cansado y bueno, esperamos sacarle provecho a estos días de trabajo acá en Estados Unidos. Sí, es que todavía estamos en una etapa de preparación, de adaptación, de meter estímulos de fuerza, obviamente con más volumen que lo que podríamos encontrar en periodo competitivo. Sobre todo es muy importante, primero porque necesitamos obviamente elevar el vendimiento de los jugadores de cara al inicio del torneo. No es un trabajo que va a durarte 4 o 5 meses, pero sí prepara al jugador para que estén las mejores condiciones en el inicio del torneo. Entonces volvemos a introducirlos en trabajos físicos mucho más detallados de lo que podríamos encontrar en un torneo donde la alta cantidad de partidos de repente no permite trabajar. Este espacio de 4 semanas de trabajo nos permite ir incrementando las cargas y el volumen de trabajo, no de manera tan agresiva como sucede en diciembre, y de esta manera que el jugador esté en mejores condiciones para iniciar el torneo ya que se viene una alta carga competitiva. Entonces es muy importante el trabajo de fuerza, el trabajo de resistencia específica en el campo, los trabajos extras que podamos hacer después para que el jugador pueda afrontarlo mejor, sobre todo en esta etapa final de julio y principios de agosto que tenemos la competencia internacional y va a haber muy poco margen de trabajo en las semanas en Costa Rica. Según las evaluaciones que hemos hecho también en plataformas de fuerza y las evaluaciones que hicimos en Costa Rica, encontramos que hay que mejorar la parte de fuerza, el aspecto neural, sobre todo para hacer el jugador mucho más robusto y que pueda resistir también a nivel músculo tendinoso todo lo que es la carga competitiva, ¿verdad? Entonces a mayores niveles de fuerza del jugador va a poder expresar mayor potencia y la recuperación entre partidos va a ser mucho mejor. Entonces hacemos mucho hincapié en el trabajo de fuerza tanto antes del entrenamiento como después del entrenamiento.